En tan poco tiempo, te has convertido en algo bien importante para mi Hola beba como estas, llevo de solita mirandote, analizandote Sientes lo mismo que yo, ya tu envío me corto y me dijo Que cuando nos dimos, todo tu mundo cambió Que te hice sonreír, por eso estoy aquí Señoras y señores, Dylan Papi, junto a Lenny, Ale Mendoza, Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mi, tu me pones crazy Acércate a mi, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh I'm ready to love, love, love A donde quieras, quiero estar contigo Donde sea, vente conmigo A donde quieras, quiero estar contigo I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mi, tu me pones crazy Acércate a mi, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh I'm ready to love, 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 oh Me encanta tu mirada, para mi eres una dama Y hoy quiero perderme en tu calor No creas que es un juego, para mi es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tu me tienes como un loco Dame un besito poco a poco Que pasaría si te toco Dame un chance por favor Tu me tienes como un loco Dame un besito poco a poco Que pasaría si te toco Dame un chance I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mi, tu me pones crazy Acércate a mi, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh I'm ready to love, 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 oh I'm ready to go, 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 oh I'm ready to love, 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 oh I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mi, tu me pones crazy Acércate a mi, I'm ready to go, I'm ready to go Vente conmigo, adonde quieras, quiero estar contigo, donde sea Vente conmigo, adonde quieras, quiero estar contigo I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love Te quiero para mi, tu me pones crazy Acércate a mi, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh I'm ready to love, 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 oh I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Ey, esta fue una colaboración de Dylan Bobby junto a Lenny Ale Mendoza, MW2, baby Swift, el maniaco, mejor dicho, el duraco Y usted, sigue lavando plata Que el movimiento, baby